La Cámara Nicaragüense de Porcicultores espera tener un crecimiento de un 3% en comparación al año anterior, ya que este sector está siendo afectado por el alto costo de los alimentos balanceados y las materias primas, por lo que algunos productores han cerrado sus granjas. Este año no esperamos tener un crecimiento como en los años anteriores, sin embargo, sí definitivamente lograremos tenernos. Pero este crecimiento, ¿a qué se va a ver frenado? Se va a ver frenado al alto costo de los alimentos balanceados y por ende de las materias primas en este sentido. ¿Qué tiene que ver esto? Que hay muchos productores del sector que se han salido del rubro. ¿Por qué? Porque se les ha vuelto inestable o imparable las alzas que han tenido en sus unidades productivas. Pero el alto costo productivo que nosotros estamos teniendo hoy en día es un costo que no lo podemos absorber nosotros. Es decir, es un costo que se tiene que transmitir al matarifo o al matadero. Y el matarifo o el matadero transmitírselo al consumidor final. Lamentablemente han tenido que cerrar. Entonces, alrededor de un año atrás, a la fecha, llevamos una contabilidad de unas 400 o 500 cerdas, que eso representa unos 11 mil cerdos en el año, que lamentablemente han salido de juego del sector. Y eso, por ende, no va a dar los números tan positivos como esperábamos. Sin embargo, siempre la proyección que manejamos como cámara y de la mano con los amigos de estadística del MAC, es que sí vamos a tener un crecimiento aproximadamente del 3% en comparación al año anterior. Es decir, pensamos que el año 2023 lo vamos a poder estar cerrando alrededor de unas 35 millones de libras. Pero el acumulado que esas granjas representaban en número de hembras reproductoras, que es un dato fundamental en este sector, anda aproximadamente entre 400 y 500 hembras reproductoras. Esa sería la sumatoria acumulada de las granjas que han cerrado. Umanzor expresó que este sector está interesado comercializar con China. Ahora que están las relaciones con el monstruo que es China, es válido poder tenerlo para allá. Es válido que cualquier otro país pueda estar interesado en la carne nicaragüense. Pues Nicaragua consta hoy en día de un estatus sanitario que muy pocos países lo tienen en la región. Entonces, eso viene siendo un punto a favor para nosotros. Noticias 12, Garlin Tellez.